Sí, ¿por qué no? Porque me parece que por la edad no pasa la cuestión de madurez. ¿Y con un mayor? Bueno, bueno. Chiste, una broma. ¿Hasta cuánto? La edad no importa. No, pero ¿saben por qué? Ahora, ¿cuál es su límite? Yo no... Para abajo y para arriba hoy en día. Usted tiene 20. No, claro. ¿Sabe qué? Considero que la edad no indica madurez. Perfecto, pero saldría con un chico de cuánto. Pero usted escuche lo que va diciendo. Si no indica madurez, ya eso lo entendí, pero lo dice por usted, dele. Lo dice por usted, dele. Por eso me parece que no es un factor que condicione. Así que si Pamela te está preocupando por la edad, capaz que el problema no pasa por ahí. Tratá de ver si no hay alguna otra cosa. Ah, pero también teníamos consultor y yo no sabía. Pero lo inauguramos hoy. Gracias, Alicia. ¿Cómo enriquece la visión femenina? Muchas gracias. ¿Cómo usted alcahuetea a todos para quedarse acá? Tiene contrato hasta el viernes. Bueno, pero a mí me gustó esta sección. Sin goce de suelo. ¿Le gustó la sección? A mí me gustó la sección. ¿Le gustó la sección? Bueno, depende de la gente que siga mandando consultas. Cualquier único lo deja en la puerta. Él le dice en el globo, usted cuando era chico, ¿no? ¿Por qué? Se cuelgan todas las fiestas, pero no hay una que falte. Calma. Furibundamente. Furibundamente. Una noticia. Que es en serio, además. La noticia. No lo dejamos. La noticia. La noticia. Suéxi. Silencio. Gracias por ver el video.